Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente a los juicios de revisión constitucional electoral 79, 80 y 81 todos este año, promovidos por Morena para controvertir la resolución del Tribunal Electoral de Aguascalientes, que confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez en la elección y la entrega de constancia de mayoría expedida por el Instituto Local a favor de María Teresa Jiménez Esquivel, candidata postulada por la coalición Vapor Aguascalientes. En el proyecto, previa acumulación de los juicios, se propone confirmar la sentencia a partir de que, uno, el Tribunal Local actuó debidamente al resolver el recurso de nulidad de la elección sobre la base de que el Consejo General del INE determinó que la candidata electa no rebasó el tope de gastos de campaña. El hecho de que se hubiese impugnado a nivel federal tal decisión no impedía al Tribunal Local para resolver el medio de impugnación, ya que en materia electoral no existe la suspensión de efectos en los actos reclamados. Además de que la autoridad fiscaleseadora sí tomó en cuenta los gastos que el inconforme alegó que no fueron contabilizados. Dos, se comparte lo decidido respecto a que, en principio, los actos de campaña celebrados en universidades de índole privada no están prohibidos por la normativa electoral aplicable, siempre que no existe evidencia de que se presentó algún tipo de presión, coacción o dadiva en su desarrollo. Tres, si bien se acreditó la existencia de diversos hechos violentos aislados, lo mismo resultaron insuficientes para demostrar un contexto de violencia generalizada en todo el Estado, o que se puso en riesgo la emisión del sufragio libre por parte del electorado, de tal manera que esas incidencias resultaran determinantes para anular la elección. En consecuencia, al desestimarse la totalidad de los agravios, se propone confirmar la sentencia controvertida. En el juicio de revisión constitucional electoral 79 de este año y sus relacionados se resuelven. Primero, se acumulan los juicios. Segundo, se confirma, en lo que fue en materia de impugnación, la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Segundo, se confirma, en lo que fue en materia de impugnación, la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Segundo, se confirma, en lo que fue en materia de impugnación, la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Segundo, se confirma, en lo que fue en materia de impugnación, la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Segundo, se confirma, en lo que fue en materia de impugnación, la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.